¡Gol! ¡Gol de Olimpo! La hicieron bárbaro, finalmente Leo Díaz en contra. Está ganando Olimpo. 1 a 0. Toda la culpa la tiene este señor. El Twitty, sí, el Twitty, Silvio Carrario. Carrario hizo la jugada. Muy buen pase buscándolo a Carrario. Que le gana a Milito. El arquero sale, no alcanza a tapar. Carrario le pega desde un ángulo muy cerrado y con mucha puntería. La pelota da en el palo. Leo Díaz venía de frente. Se lleva la pelota puesta. Arranca muy bien habilitado Carrario. Cuerpea y le gana a Milito. Sigue la pelota hacia un costado. Y allí Carrario de media vuelta, insisto, con mucha precisión, mete el zurdazo. Leo Díaz venía. Se lleva la pelota por delante, como dice Walter. Es gol del arquero en contra. No es gol de Carrario, obviamente. Porque si el arquero no estaba, la pelota no entraba. La pelota pegaba en el palo y salía. Sorpresa absoluta. Ducha fría aquí en la caldera del diablo. Lentamente subía Franco. Ya la cambien, suba para Serizuela. El toque que viene para el Toti Ríos. Recibiendo Ríos en centro de Ríos. Qué buen centro que sacó. La viene bajando Federico. Al arco, Castaño Suárez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! El zurdazo de Castaño Suárez, que para mí se debía dar bien. Se clava abajo. Y la caldera del diablo, cuando estaba en plena ebullición. Llega el empate. Independiente y Olimpo ahora. ¡Uno a uno! Jugada clásica. Tantas veces vista en el fútbol argentino, ¿no? Un centro desde uno de los costados. En este caso desde la derecha. Va a ver un jugador de Independiente que va a bajar la pelota de cabeza. Con el pecho en realidad. Es Federico Domínguez. El zurdazo bajo cruzado de Castaño Suárez que no puede tapar Leo Aguirre. Esquinada la pelota. Imposible de detener para Leo Aguirre. Justicia. Por lo menos una parte de la justicia en Avellaneda. Cerrizoela para el tiro libre. Acá está Cerrizoela que viene levantando a Franco que no puede cabezar. ¡Gol! ¡Y suba! ¡Gol! 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 ¡Ele Independiente! El Pocho Insúa la había fabricado. Y el Pocho Insúa la concreta. Gana Independiente. A Olimpo. 17 minutos 30. 2 a 1. El Pocho. Sí, el Pocho. Federico Insúa. No es común ver a Insúa marcar de cabeza. Fíjense. Le ganó la posición al hombre de Olimpo que lo marcaba. Y metió el cabezazo de pique al suelo. No había ningún defensor del cuadro valiense en ese poste. Lo estaba marcando el número 11, Manara, que lo marcó muy mal. Por eso Insúa pudo meter ese enfrentazo y poner la ventaja y establecer la justicia en el resultado. Independiente gana. Se asoma a la punta del campeonato. Acompañe a Boca con 7 puntos. Va el Cholo. Lo tiene a Federico. Viene el toque para Federico Domínguez. Atrás está el Rolfi Montenegro que se muestra ahora permanentemente. Siempre libre el Rolfi. Castaño Suárez. El toque que viene para Cerrisuela. Que la bajó como si fuera un bailarín. Acá va Cerrisuela. Un sombrerito. Qué bien que la hizo. Esperando el Kuki. Cerrisuela hacia atrás. Cortón de Almedina. Cerrisuela. Kuki sin el gol. Gol. De Independiente. Finalmente fue del Kuki a la Federico. Gana Independiente. 3 a 1. ¿Me permite Fabri? Sí, por favor. Partido liquidado. Vamos a ver quién es el autor del gol en definitiva. Da la sensación que es Federico Domínguez. Qué jugadón de Cerrisuela. Dos sombreros en la misma jugada. El centro atrás. La pelota le vuelve. La manda de nuevo al medio. La toca Siluera. Y llega Federico Domínguez para convertir el tanto. No había posición adelantada. Porque Tabio estaba en el costado. Efectivamente. Independiente marca el tercer gol. Y ya Avellaneda. A esta altura. Es una fiesta.